Gustavo, no te vayas, no me vayas bro No me tocaste ¿Cómo tocó Gustavo? Tocaste de poca madre Así que esta hermosura de Gibson Es para ti ¡Eso es genial! Todo patas pa' arriba En el mundo la cosa está Cuarentena cumplida Sin verte ay, ay, ay Padre nuestro alivia Esta pobre humanidad Cuida de mi familia Muéstranos la verdad Día 43 Sin trabajo y encerrado Sufriendo la escasez Desempleo esperando Esta peste Este bicho Vino a ser lo suyo Los medios se han contradicho Ya huele a chanchullo Todo patas pa' arriba En el mundo la cosa está Cuarentena cumplida Sin verte ay, ay, ay Padre nuestro alivia Esta pobre humanidad Cuidado La segunda semana de julio Porque vamos a estar con Al César con Perón Así que comencemos con el Fútbol Pero yo los espero también Este lunes con mis compañeros de Al César con Perón Y ahora los vemos con el Fútbol Ángeles de Modena Miento de Cambio Mejor toco mi guitarra Canto mis canciones Todo patas pa' arriba En el mundo la cosa está Cuarentena cumplida Sin verte ay, ay, ay Padre nuestro alivia Esta pobre humanidad Cuida de mi familia Muéstranos la verdad Quiero volver a abrazar A besar y soñar Que esto se acabó Quiero volver a confiar A bailar y viajar Por donde salen sol Y ahora Y así Vamos a rescatar Aunque el mundo freedom Y así El amor Y así Y así ¡Vamos! Como tocó Gustavo Tocaste de poca madre Diciste que esta hermosura de Gipso es para ti Felicidades De parte de la banda por supuesto Muchas gracias por la oportunidad, gracias por tenerme Quiero dedicarle en este momento a mi madre Que está por ahí juntada, te amo mamá, te amo Muchas gracias a ustedes ¡Abra!